Las patas de tu mascota requieren atención, especialmente en sus uñas. Hola, soy Alejandra Agrocampo y hoy te quiero dar a conocer el corta uñas de la marca Ferplast, ideal para tus peluditos. Está diseñado para perros y gatos de todas las razas. Su pequeño y ligero tamaño es ideal para recortar las uñas de tu cachorro, ya que cuenta con una cuchilla perfectamente afilada que realizará un corte preciso. Esta es una útil e infaltable herramienta para cuidar las patas de tu hermoso peludito. Encuéntralos en www.agrocampo.com.co o directamente desde nuestro hipermercado. Síguenos ya en nuestro canal de YouTube, Agroplay, para conocer más tips e información acerca de mascotas. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!